Cuando ya empezamos a trabajar, ya comencé yo a comprarme lo que se me antojara. Me acuerdo entonces, ganaba uno, ponle 100 dólares a la semana, 80. Entonces, cuando íbamos a la marqueta, al mandado, con 25 dólares, la hacíamos. Y compraba leche, carne, fruta, pollo, galletas para los niños. Todo con 25 dólares. Esto estoy hablando desde 1968. Cuando llegamos aquí. La gasolina valía 29 centavos el litro. El galón aquí, el galón era. Por eso debemos darle gracias a Dios por todo lo que nos da. No todo el tiempo van a hacer, como dice, hojuelas sobre maíz o como, hojuelas, maíz de hojuelas en el maíz o algo así. Porque Dios también nos va a mandar pruebas. Entonces, vamos a ver que esta sopa se nos ponga a hervir, que hierva y que esté en unos 15 minutos, quizás. Pues sí, es triste ver que hay tanta necesidad, pero tú no puedes remediar al mundo, pues tampoco. Solo puedes pedirle a Dios o ayudar en cuanto se pueda. Me pidieron de la cárcel también las lavadoras. Pues estamos viendo a ver cuánto se junta para poder mandarles. Porque en la cárcel las mujeres no tienen lavadoras para lavar. Y yo no sé por qué el gobierno no les tiene nada a las presas ahí. Porque pues, ¿cómo van a lavar cada quien? Nos tocó mucho el corazón esta señora que estaba en la línea. Y que, pues, no pedían dinero, pedían comida. Dijo, no hemos comido bocado y ya eran como las cuatro de la tarde y no habían probado bocado. Muchas veces no nos tocamos el corazón para ayudar a una persona. Pero el espíritu te redargulle. El espíritu te dice, ayuda, da. El espíritu de Dios que vive en ti te va a decir, da. Y no te haces nada. Lupita le dio las galletas y no se hizo nada. Al rato llegó y compró otras en la tienda, en la gasolinera, y se compró y se comió lo que quería. Un café con galletas. Hagan el propósito para este año de ser más conscientes, de amar a tu prójimo y de ayudar al necesitado, al que tiene hambre. Porque dice que Dios no se queda ni con un vaso de agua que tú des, se queda Dios. Entonces, es triste, ¿verdad? Pero queremos, tenemos que ayudar al prójimo. Y verás que no te quedas sin nada. Dios te da. Me acuerdo yo una vez le dije a una vecina que era mayor de edad, ya viejita era ella. Y le dije que Dios era bueno. Ella había sufrido mucho de chica y tenía mucho coraje contra Dios. Y le dije, Dios es bueno. Dios te va a dar, le dije yo, ¿qué comer? Y me dijo, sí. Dijo, que me caiga pan del cielo. Le dije, no, así no va, pero ¿qué tal si yo le doy el pan? Ya Dios me va a usar a mí, le dije, para darle el pan. No te va a caer de arriba, te va a caer de mis manos. Y dijo, oh, sí, tienes razón. Porque muchas veces no creemos que Dios nos puede ayudar. Y sí, Él nos ayuda. Nos ayuda y grandemente, ya con que tengas salud y tienes vida, es lo que nos necesitas nada más. Me acuerdo que una vez Chiquis, Chiquis tiene muy buen corazón, es muy caritativa ella. Ella ayuda a mucha gente. Entonces dijo, estaba una muchachita ahí por fuera con la doctora, que había ido precisamente a ver a la doctora Silvia Mallorquin, al consultorio. Esa muchachita le dijo a Chiquis, le dijo, ¿te tomas una foto conmigo? Y era una muchachita, pues, muy pobre, se miraba muy necesitada la muchachita. Y no por eso Chiquis no se le dio la foto, sino que le dijo, ven. Y la abrazó y le tomó. Y le tomó la foto y dijo, la doctora, no sabe ni quién están esas niñas, dijo. Esas niñas vinieron, dijo, a que yo las consultara porque eran de un orfanatorio. Y Chiquis dice, no tuvo pena, con mucho gusto la abrazó y le tomó la foto. Y se tomó la foto que alguien se la quería tomar. Y dijo la doctora, los hijos de Jenny todo el tiempo van a estar bien bendecidos. ¿Por qué? Porque Jenny todo el tiempo fue muy caritativa. Ayudó al pobre, al necesitado, a las madres solteras. Entonces, la bendición de Dios viene hasta la cuarta generación. Viene hasta donde está, como les dijera, hasta los nietos, los bisnietos. Porque Dios no les va a dejar mendigar pan. Dios no los va a mendigar, les va a dejar que mendigan pan a los hijos, a los nietos de Jenny. Entonces, tenemos que ser conscientes. Hay personas, por ejemplo, que no les gusta ayudar. Que dicen, pues ellos escogieron esa vida. No. Eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta es que tú ayudes, que tú te toques el corazón. Eso es lo que cuenta. Tratemos de este año cambiar. Cambiar y ayudar. Porque hay gente que no disparan en defensa propia. En todo México yo pienso que hay mucha necesidad. Pero ahorita hay más. Por toda esa gente que se ha venido de los otros países. Y pues ahí andan sufriendo los pobres. Andan sufriendo en la frontera. ¡Gracias! ¡Gracias!